Hoy, domingo 22 de marzo, conmemoramos el Día Mundial del Agua. Millones de personas en el planeta no tienen acceso al agua potable. Muchas especies terrestres y no solo el humano dependen del agua dulce para su vida. Si bien el agua abunda, no toda es dulce y en mucho menor cantidad la tenemos potable. De ahí la importancia de evitar su desperdicio. Es un recurso limitado cuyo tratamiento y procesos de limpieza cuestan muchos de otros recursos que también son actualmente limitados. Por eso hoy me voy a enfocar en que platiquemos de un área donde, sin saberlo, consumimos bastante agua. El papel de baño. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes, digo Ciencia Reyes, y como te comenté en mi video especial de esta semana en el que te di alternativas para que puedas hacer desinfectante y jabón, me preguntaron si había alguna alternativa para el papel de baño que misteriosamente está escaseando en el mundo recientemente. La pregunta original iba en el sentido de si nosotros podemos hacer nuestro propio papel de baño. No sé si alguna vez hayas reciclado papel tú mismo, es un proceso divertido, pero como le decía yo a quien me preguntó sobre este tema, a veces las hojas de papel reciclado de manera casera quedan duras, gruesas… me parece difícil pensar en que podamos controlar lo suficientemente bien las propiedades importantes para el papel de baño y es que además de que debe ser suavecito, debe tener cierta resistencia mecánica a un mojado. Y otra característica que muchos no nos hemos detenido a analizar quizás lo suficiente, es que cuando se fabrica el papel de baño, además de que el diseño debe incluir todas estas cosas, una superficie suave y una resistencia mecánica. Además, el papel debe poderse disolver en el agua agitada. Lo que me lleva a responder una pregunta que de repente desata discusiones acaloradas. El papel del baño se debe arrojar a la taza o guardar en un bote de la basura. Por diseño, el papel del baño debe poderse separar o disolver en el agua en agitación, que de hecho es lo que sucede cuando ya no lo vemos después de que jalamos la palanca. En la cañería va en un flujo suficiente para que las fibras se separen. En cambio, es una práctica insalubre el hecho de guardar el papel sucio con todas las bacterias que contiene de las cuales ya te platiqué en este otro video. Ojo, esto no sucede ni con las servilletas ni con las tallitas faciales, esas sí tienen que ir a la basura. Entonces, ¿no está tan fácil que nosotros mismos hagamos nuestro papel de baño? Pues no tanto. Pero está bien, porque de hecho consumir menos papel de baño sería útil por las siguientes razones. Para la producción de la pulpa del papel se requieren muchos árboles. El 23% de la producción de madera de Canadá se va a exportar pulpa de madera. En Norteamérica, Canadá es el líder de la producción de estos productos. Los árboles consumidos para este fin tomarán al menos 100 años en volver a crecer y llegar a la altura mínima para que puedan volver a ser cortados y utilizados para producir papel. Entre 1996 y 2015 más de 28 millones de acres de bosque boreal en Canadá fueron consumidos para producir papel. Esto es más o menos la superficie del estado de Ohio. Como ya te he platicado en otros videos, el tema del CO2 y el cambio climático es un problema real y eliminar árboles no es la dirección correcta para atenderlo. Sí hay alternativas para el origen de la materia prima del papel como el bambú y el material reciclado, pero la industria todavía no lo está explotando. Además es todo un tema el análisis de no impactar otros ecosistemas buscando resolver una situación empeorando otra. Por otro lado, el blanqueador que se utiliza en el papel no solo cambia su color sino también algunas de sus otras propiedades mecánicas. El blanqueador desechado en el proceso es un tema de contaminación del agua. Originalmente se utilizaba cloro elemental que producía dioxinas. Hoy la industria está migrando a procesos sin cloro y cuando el papel que compras viene de uno de estos procesos debe tener una etiqueta que dice TCP. Totally Chlorine Frame. Un árbol produce 45 kilogramos de papel de baño. De acuerdo a una publicación no tan reciente de National Geographic, cada año se desecha el equivalente de 270 mil árboles en el baño o en basureros y al menos el 10% de este total se atribuye el papel de baño. Y todo esto que te cuento, ¿qué tiene que ver con el Día Mundial del Agua? Ah, pues es que se estima que para hacer un rollo de papel de baño se gastan entre 45 y 140 litros de agua. En Estados Unidos se consumen 36 mil 500 millones de rollo de baño cada año, lo que representa unos 14 mil millones de litros de agua diarios. Esto más el agua que se utiliza para jalar la palanca. Entonces, ¿cuál es la alternativa que te iba a platicar? Pues en algunos países de hecho lo ordinario no es usar tanto papel de baño, sino lo que llaman bidet, que puede ser un accesorio adicional a la taza o una adaptación dentro de la misma. Se trata de un sistema en el que un churreto de agua se dirige para limpiarte después de hacer tus necesidades. Algunas personas combinan el uso del rollo para limpiarse con el bidet, otras tienen en el mismo equipo instalado un sistema de aire para secarse. Hay una opción alternativa que es una especie de extensión para el grifo, para poderlo usar desde la taza del baño y usarlo como bidet como este. ¿Y este sistema gasta menos agua? Pues el estimado de agua que se requiere usando un bidet para limpiarse en cada ocasión es de medio litro. Un estimado de consumo de agua en los Estados Unidos que encontré refiere que si todo el país cambiara de papel de baño a bidet se ahorrarían al menos 13.600 millones de litros de agua al día. Esto por supuesto que no es una cantidad despreciable, como tampoco es despreciable la cantidad de agua que a veces desperdiciamos en las fugas varias que tenemos en nuestras casas y lugares de trabajo. Así que si ves alguno de estos, pon remedio rápido. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Publico regularmente los domingos. Acompáñame, aunque no te llegue el aviso. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias!